Los desafíos en 2020 para el feminismo refieren a los conceptos de autonomía, cómo lograr de una buena vez en nuestra región latinoamericana y caribeña la autonomía para las mujeres. Autonomías en términos físicos, autonomías en términos económicos y autonomía en términos de la toma de decisión. Sin duda que estos temas hoy están más presentes que antes, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Caminos que permitan en definitiva que la equidad entre varones y mujeres en todos los terrenos, en todos los planos de la vida, pueda ser una realidad en nuestra región latinoamericana y caribeña.